Ya nunca podré dejarte amor, que necesito tanto querer Y comprendido que sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Cuando despierto al amante, recuerdo tu sonrisa, amor Y todo me parece mejor, si tengo tu amor, si tengo tu amor Y se me pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Y se me pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Ya nunca podré dejarte amor, que necesito tanto querer He comprendido que sin ti no puedo vivir, no puedo vivir Cuando despierto al amante, recuerdo tu sonrisa, amor Y todo me parece mejor, si tengo tu amor, si tengo tu amor Y ya no pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Ya no pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Ya no pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Y ya no pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad Y ya no pido mal, estaré con vos, pide a que amor felicidad